Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online Y como habéis visto en el titulo del video, hoy vamos a jugar una nueva mega rampa Bueno, no se donde esta la mega rampa pero ahora mismo no la veo Aquí, aquí si Una nueva mega rampa de Amazon, madre mía ¿Quién no tiene Amazon? Pues bueno, ah por cierto, si tenéis Amazon Prime, vale, podéis suscribiros a mi canal de Twitch Vale, totalmente gratis todos los meses Así que, eso está desde siempre, si lo tenéis, ya sabéis, suscribiros y entraréis Yo ahora mismo te prometo que, mira me iba a ir a una laguna, me iba a ir a bañar a decir hola, buena tarde Y eso, vale Y lo que está diciendo, quien no, quien no, ha pedido alguna vez un paquete en Amazon Pues nada, quería decirlo yo, y si chicos, Amazon soy el dueño Y de verdad, ¿estás grabando videos? Sí, porque es mi pasión, ¿sabes? No te imaginas, habría que ser un poco raro, eh Pero bueno ¡Eh, eh, 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 eh! Que esto no frena, bro, bro Madre mía, hace esto más drift que un coche de drifting Dios mío, mira ese, míralo Madre mía, casi se pasa, eh Yo lo he visto que ha dicho, voy a girar para la izquierda porque es que veo que si voy por la... Bro, esto... Esto es una broma, ¿no? Esto es una prank de Rockstar Games Epic Games ¡Oh, oh! Perdón Son sonidos raros, ya lo sé Pues eso, eh, lo que está diciendo Mega rampa Amazon, ¿vale? Cosi, ¿tú alguna vez has pedido algo en Amazon? Sí, he pedido algo en Amazon He comprado algún libro, he comprado alguna herramienta Y la verdad que... Bastante very good Nada, estoy flipando Cuando yo vaya a coger el punto, vamos, me he muerto También he pedido, por ejemplo, el micro El micro con el que estoy comentando el vídeo ¡Increíble! Nada, paso de comentar Me compré un micro, la capturadora y todo eso en Amazon Y la verdad que todo muy bien Al fin y al cabo, todo es lo mismo Así que, ya sabéis ¿Me ha pagado Amazon? Sí, me ha pagado para decir Eh, no te damos nada Y yo, ah, pues bueno Se queda en el intento Vamos a por esos 1500 likes En menos de 24 horas Y todo el mundo suscrito al canal Con la campanita activada Y si cojo este punto, os la activáis Pues vale, ya la podéis activar Y exploto para que tengáis más tiempo incluso ¿Lo veis? Me dirán No, lo has hecho Lo has hecho Tú no lo hiciste, salte de wey ¿Qué le pasa? ¡Ostras! Hermano, tener un poco de cuidado Estoy yo aquí Estoy yo aquí, eh Tener cuidado y frenar Está muy bien hecha, tío Una mega rampa Está very good ¡Ojo! Pero, pero, ¿qué mierda es esa? No, ya no cojo una rampa más en mi vida ¡En mi vida, Julio! Ahí va, ese Se ha matado Casi, eh Ese accesorio no me está haciendo a mí del todo gracia, eh No La verdad es que del todo no me está haciendo mucha gracia Son 17 puntos de control Llevamos 4 La mitad serían 8 Porque son 16 Bueno, bueno No son 8 Porque, claro 8 son 16 Y 9 son 18 Entonces no tenemos punto intermedio Cogemos medio Y madre mía ¡Uoh! ¡Ojo! ¡Bro, bro, bro, bro! ¡Madre mía! ¡Qué mal va ese avión! ¿Voy es mimando? ¿Pero ese qué hace, tío? ¿Ha cenado? ¿Ha cenado? Porque yo creo que no, eh Te falta cenar un poco Te voy a dar yo Pescado Para que te lo comas ¿Te imaginas que le doy un bollicado de chocolate para cenar? Toma, tu bollicado y tu meniendo Le doy una hamburguesa Eso sí, eh Eso sí Con Cozzi ahí comiéndotelo diciendo ¡Miam, miam, miam! Parecerá una broma Pero una vez Me mandó un suscriptor Por Instagram Una foto Comiéndose una hamburguesa Pero es que luego Al mes siguiente o así Me manda la hamburguesa Pero le había hecho una cara Le había quitado el trozo de pan Y le había hecho dos ojos y una boca Y yo Madre mía ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Hasta qué límite vamos a llegar? Vamos a ver, chavales Mira, yo estoy flipando, eh Ya solo falta que un suscriptor me diga Cosi, cómprate esta máscara Que esta en Amazon ¿Sabes? De una hamburguesa Y póntela para los vídeos Aunque no enseñes tu cara Yo ya apago la play Apago la vida Y me voy La vida Va, no Es que este coche Es, 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 es Vale, voy perfecto Muy bien Se lleva el color de un truino Vale, chicos Perfecto Segunda posición Para lo mal que Bueno, mal jugando No, para la mala suerte Que hemos tenido Vamos en muy buena posición Segunda posición Para 12 personas que somos Está Pericuter Hacerme caso Confíen en mi hombre Confíen en mi hombre Mira que sol Más El sol De repente es blanco ¿Sabes? El sol Es naranja Pero Madre mía Creo que he rozado un poco el ala Es blanco En esta actividad No sé por qué Vale Yo creo que voy bien ¿No? Madre mía Es que hermano Me tengo que asustar Con No me lo puedo creer Pero como me pones esto El camión estufa Este que hace Hace eso, ¿eh? Cuando tira para atrás Mira, mira, mira ¿Veis? Parece una aspiradora Parece un Un robot de CECOTEC Está pagado CECOTEC No, a mí no me paga nadie A mí no me paga nadie, tío Nada de broma Me voy a comer Me voy a comer Vale, vale Voy primero Voy primero Y si vamos así Podemos ganar, ¿eh? Pues claro Quitarme este A lo mejor A lo mejor no ganamos Porque tenemos al señor Rafita Bye, Rafita HD 1080 Aquí ¡Ay, Rafita! ¡Ay, Rafita! Que te fuiste A la fila Oh, yeah Vengo rapeando Ya en la PC Improvisando Soy el mejor Te lo digo, crack hermano Bueno, espérate Que pare de dar vueltas Y ya cuando eso Pues bueno Seguimos con el video Va, va, va Tengo ganas de ganar Esta mega rampa Que hace tiempo Que no gano una Seguro que la última Que subí la gané La última que subí ¿Cuál fue? Tengo la memoria De un pez Efectivamente No me acuerdo Ni que he comido Esta mañana Con eso te lo digo todo Que he comido esta mañana Hermano, ya me está fallando La memoria Y tengo 19 años Para 20 Cuando tenga 21 No sé Y ya cuando tenga Pues no sé los que tendré Madre mía No me acordaré Ni de cómo andar Ah, ya sé Ya sé que he comido Vale, vale ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Que quieres comparar Un enano Con un gigante ¿No? Ala Ese es uno que critica Oh Critica a los enanos Vale, voy a pillar esa rampa Voy a pillar esa rampa Aunque antes me ha fallado Yo sé que ahora no me va a fallar Esto es como la vida Ahora veremos Si sale bien No me lo puedo creer ¡Wum! Nada, increíble 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 Apoteósico Y para toda la familia Flipa, colega ¡Yuu! No, chavales No estoy bien de la cabeza Sí, voy a intentar Tener un poco más de edad Porque me doy cuenta Que en los vídeos No aparento tener 19 Parece que tengo 13 ¿Sabes por qué? ¿No? No, es que Ni diciendo eso Soy capaz de De intentar No decir un chiste Cada 10 segundos Hola Sube para arriba Sí, sube para arriba Como la purpurina Sube la mano Y grita gol Vale Ya me están gustando más Estos coches Hermano A mí Es que me lo tienes que dar Masticado A mí Que me pongas un coche Un cadí Bueno Me da asco Tío Pero me lo paso Y ya Si me pones esto Pues ya directamente Mira lo que te hago Te lo hago Mira, mira Hemos rozado eso Le he quitado las pegatinas Al árbol Bueno Este me las va a quitar A mí ahora Me cago en todo Bro Me sabe mal Porque sé que ese vehículo Cuesta mucho De De pasarte la carrera Es que me da pereza Coger el freno Nada, al final lo cojo Si es que Bueno Mira, al final no lo he cogido Pero vamos Con lo que he tardado Es como si hubiera cogido Tres o cuatro frenos Tengo que intentar pillarla No Ala, tío Habían opciones Y posibilidades de pillar La rampa Y luego estaba esa ¿Sabes? La de pillar Justo el borde Para ponerme a dos ruedas Me creo aquí Y yo no lo sé Parece una rampa fácil Pero llegamos ya Ocho minutos Para once puntos Y me quedan aún seis Pero madre mía Willy No, si realmente Sueltas un poquito El acelerador Y esto Va solo Hermano Hermano Déjame respirar Por favor ¡Eh! Nada ¡Auxilio! Me desmayo Cállese Porque soy el mejor De mi barrio Nada, chavales Me acaban de adelantar En todo el jepeto El jepeto es Mi cara guapa ¿Sabes? Ya me empiezo a rayar Me empiezo a rayar Porque yo quiero ser El propietario Empresario Emprendedor De Amazon Tío, otra vez Hermano Esa rampa Es una pedazo De miel De miel De miel La miel Es muy buena Os lo digo La miel es muy buena Y para cuando estáis Constipados Es lo mejor No sé por qué digo esto Pero te digo una cosa Como yo no me lo pasé Ahora mismo Me estrangulo aquí Como Homer Simpson Estrangula a Bart ¡Ay! Vale, pero Nah Es que tío Es que os prometo Que no la Chavales Me estoy rayando Con la mega rampa ¿Eh? Ha empezado Muy bonita Pero todo lo bonito Acaba mal Hombre, no Hombre, no me digas eso Cosi Que tengo pareja ¿Qué quiere decir? Que voy a acabar mal No, hombre No es eso Es que Pongo unos ejemplos Un poco raros ¿Sabes? Pero Mira Ese hombre Ese hombre Ahora mismo Merece un premio Al suscriptor Más buena gente del mundo Que acaba de hacer Que yo no coja esa mega rampa Y vuelva a volar por el aire Espérate Porque si el policía No me va a ayudar Me va a afectar Policías Salvamos Salvamos vidas Policías en GTA V Reventamos vidas ¡Sí! Perfecto Me encanta Tío Es mi pasión A ver 13, 14, 15 Madre mía Pero si me quedan Un 4 bajadas Se me está haciendo eterna La mega rampa Me gusta jugar Mega rampas Pero ya veis Que no juego Tan a diario Porque ya se me hacen Un poco Pesadas ¿Sabes? A ver Jugar una de vez en cuando No te digo que no Pero es que Ya hay un momento En el que Tu cabeza De tanto bajar Se satura Y cuando bajas De la cama Te crees que estás En un tobogán Y realmente No lo estás Así que imaginaros Imaginaros el plan B Plan B Tú ni no niegas Con más flow Vale, vale Taxi a domicilio Hola, buenas tardes Apartese Muy bien Correcto A ver, escucha Nada Ya no soy taxi Ahora soy un Jogchonkau Nada, chicos De verdad Hay que tomárselo bien Si os lo tomáis mal Vais a acabar como yo Así que tomadlo bien Tomadlo a risa Tomadlo a Este hombre No está bien Yo te diré Efectivamente Estoy bien Pero no lo estoy ¿Sabes? Pero bueno Se hace lo que se puede Vale Ese es el primero Creo, eh No me creo No, no, no Esto no Esto no Si quieres ponme una corta Pero esto no Que míralo Que ese Jesucristo Jesucristo super estar Vamos a bailar Va chata tuyo Madre mía A ver ¿Qué pasa? Cosi nada Que este vehículo Tiene punta Entonces Cuando yo Voy A hacer algo Me voy a matar Y vamos A raptarnos la cabeza Lo, 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 lo Ojo 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 Ojito Oje Te Quiero Aquí estoy Nada, chavales Segunda posición Creo yo, eh Es que el segundo El segundo No sé ni dónde está Nada Está por ahí arriba Pues nada, chavales Segunda posición Bastante chula La mega rampa Con algunos obstáculos Que han dificultado La visión Y la Obstaculización En esta increíble Apoteósica Carrera de Grande De aquí A la televisión He seguido Para que la tele vea Que tengo Increíbles habilidades Adiós Madre Madre Increíble Increíble Esto es lo mejor Que me han puesto En toda la carrera Espérate, espérate Espérate Que vas a flipar Voy a hacerte aquí Vamos El Kama Sutra Abras Vámonos Pero Kosi No le des al turbo Que hay un freno He pensado tarde Perdón Pero no pasa nada Porque te hago así Y ya está Mira Si caigo recto Y no caigo Encima de un obstáculo Eh La suerte me sonríe Ahora parece que no hay obstáculos Pero miradlo Aquí está Pero ya llega Kosi Con su método Ancestral Y te hace Toda la guarindonga Y ahí estamos Segunda posición Pues ya sabes Chicos Tenéis mis redes sociales En la edición Twitter, Instagram Y mi crew Y también Pues eso Suscribiros Campanita activada Y todo eso Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo a todos Y Adiós